Aspadoble especial Voy a copiarlo de una vez Directo, ok, vamos a ponerlo en directo Hola Solari, ¿qué tal? Hola Bien Amanecimos, ¿qué tal? ¿Castamos? ¿Bújate el lonche para tener más fuertes? ¿Más fuerzas? ¿Qué tal? Ok, este fue el ejercicio inicialmente, ¿cierto? Este fue el ejercicio inicialmente. ¿Alguno de ustedes tiene el enlace para Valencia y la Rocío, muchachos? No, profesor, dígale que pongo de la cuarta hora del día del lunes, el ID y la contraseña. Imagínate qué, Bárbaro, ¿cómo manden esto? Pero qué raro. De la cuarta hora. Esto tienes que decir al tutor, muchachos, pero después de eso sí. A ver, déjame, déjame revistar aquí. Vamos a tener que... Porque si no vamos a estar aquí así siempre... Ya se lo mandé. Ya está listo. Listo, vamos a esperar aquí, ingresé y ya se lo mandé. A ver, sí, sí. Ajá, este es el ejercicio, ¿no? Pero... ¿Se acuerdan que hace ratico habíamos hecho como que, ok, nos enfocamos en el primer... Bueno, para empezar, ¿por qué identificar cuando es un caso de aspa doble sencilla a un caso especial? Si es el caso especial va a tener nada más cinco términos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Ok? Ahora, el aspa doble normal tenía seis términos. La idea era enfocarnos en el primero y el tercero para encontrar el del medio. Y después el último. Y relacionar el tercero con el último para encontrar el de la Y y después la X, ¿se acuerdan? Pero en este caso, nos vamos a enfocar en el tercero... Perdón, en el primero y en el último. Para buscar solución ante este de aquí. Porque si usted observa, aquí tiene... Aquí tiene X a la cuatro y aquí tiene Y a la ocho. Y aquí tiene Y a la ocho. Bienvenidos todos. Entonces, este polinomio, así tal cual como está, no es... No se factoriza de manera directa. Entonces necesitamos hacer primero algo. Si me acuerdo que hicimos hace un ratito, hicimos que si dos X cuadrado y tres X cuadrado hasta aquí creo que fue lo que llegamos a hacer ratitos. Y aquí hicimos como que tres Y a la cuatro y dos Y a la cuatro. Sí, esto fue lo que hicimos la última vez, ¿se acuerdan? Sí. Esto fue lo último que hicimos nada más y después, no, muchachos, tenemos que hacerlo porque es caso de afadoble, caso especial, así que vamos a darnos un tiempo. Eso está bien, ¿no? Dime. Eso está bien. Sí, 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 sí. Pero esta, ¿con qué fin va a ser? Con el fin de encontrar un resultado y que este resultado se lo vamos a restar a esta cantidad del medio para así generar el otro que es correcto. Entonces, vamos a... Rápido. Entonces, vamos a hacerlo. Dos por dos, cuatro. Que nos queda cuatro. 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 X cuadrado. Y a la cuatro. Y aquí me queda nueve. Y a la cuatro. Tú sabes que esa suma te da en realidad trece, ¿cierto? No sé si tú dices el profesor, pero ya va. Bueno. Sí, pones once X Y más cuatro X Y menos X Y. Ya va, pero tranquilo. Ya va. No, no sé. Cuando tengas este caso, tú sabes que no te está dando el resultado que te debería corresponder. Entonces, ¿tú lo que vas a hacer es modificar? Entonces, fíjate. Voy a colocarte aquí. Debemos restar. ¿Quién vamos a restar? Bueno. El número que está aquí menos la suma de los productos parciales. el tercer término, el tercer término, el tercer término, 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 con la suma de los productos parciales de los primeros, de los primeros y los, sí, los primeros. Entonces, ¿cómo te queda eso en realidad? Mira, te va a quedar entonces once, once x cuadrado y a la cuatro menos menos qué? Menos trece x cuadrado y a la cuatro. Entonces, si hacemos esa diferencia, ¿cuánto nos va a dar? X y y. No, dos. Dos, ¿verdad? O sea, aquí nos queda como dos negativos, ¿cierto? No. Once menos trece, dos, x cuadrado y a la cuatro. Ahora, ahora, ya cuando tú tengas este resultado, tu polinomio ya no va a ser este. Va a ser uno nuevo con este resultado. técnico. Ahora, planteamos el nuevo polinomio con polinomio con el resultado obtenido, ¿ok? vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo paso por paso. Entonces, vamos a tener seis x cuadrado x a la cuatro más x tres y dos menos dos x cuadrado y a la cuatro ¿por qué ese resultado? Porque ese resultado no va a respuesta tanto lo de acá y como lo de acá. Ya van a ver por qué. Estos productos que tú encontraste se mantienen, se mantienen. Estos productos que tú encontraste se mantienen. Aquí vas a mantener el dos x al cuadrado y el tres x cuadrado. Y aquí se mantiene el tres y a la cuatro y el dos y a la cuatro. Ahora, la idea es desarrollar o descomponer este número del medio para así encontrar los internos. Vamos a descomponer los del medio para así encontrar los de aquí. Entonces, ¿cómo le podemos descomponer este menos dos x cuadrado y al cuadrado? Y a la cuatro. ¿Qué número podemos colocar para que me dé negativo? Menos dos, uno. Menos dos, uno. Ok, vamos a dejarlo así, menos dos. Vamos a comprobar ahora. Recuerda que el producto parcial nos tiene que quedar este rojito, ¿ok? Este es el medio. Vamos a comprobar. A ver. Dos por una, dos y aquí te queda tres por menos dos. Te queda menos seis El internet me va un poco lento. Ok, me voy a repetir. Recién he escrito un menos dos o ya lo escribí hace rato. Ya va, ¿este o el de aquí arriba? ¿Cómo le fue? Lo acabas de escribir. Ah, ya. Ah, ok, ok, ok. Entonces, vamos a comprobar, a ver, este, este, por este me está dando dos a la tres y cuadrado y aquí me está dando entonces menos seis x cuadrado y No sé si soy yo, pero a mí no me sale lo que está escribiendo. Sí, a mí tampoco me sale. No, déjeme yo. Creo que va a salir pero con retraso. Hasta ahorita no me sale que ha escrito nada aparte de... Déjeme, ok, déjeme dejar de compartir y voy a compartir otra vez, sí, para ver si quizás es la señal. Voy a... Voy a probar otra vez a ver si es la carga. ¿Ahora? Nunca dejó de compartir, estoy compartiendo. ¿Sí? Por dos. Ya es así. No sé. ¿Se ve ahora o no se ve? Está que carga. Ajá. Ok, vamos a esperar un ratito. Ya está. Está listo negro. Esperen un ratito, a ver. Vamos a esperar un momentito. A mí me sigue cargando. Sí, por dos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Debe empezar la conexión, profe. Sí. Sí. ¿No? Déjeme decir, puedo aquí cerrando las pestañitas que tengo. ¿Usted usa datos o internet? ¿Qué? Dime. ¿Usa datos o internet? No, yo uso datos. Pero ya se lo están acabando. Sí, perfecto. Es un canso de datos también. Bueno, es que no tengo, no tengo todavía un Wi-Fi. No sé. ¿Dónde está pagando cada rato el teléfono? Sí, justo está planeando cortar los Wi-Fi para que ya no hayan clases, pero creo que no se va a poder porque no tienen. Exactamente. A ver, si ya no se ve todavía, voy a dejar de compartir otra vez. Voy a dejar de compartir un ratito. A ver, voy a dejar de compartir un rato. Voy, no sé, voy a... Ahora no, está todo negro, ¿ok? Lo acabo de quitar todo. No sé, pero ahora mismo me sigue cargando desde la vez basada. Déjeme ver. Pero yo entendí el problema. Bueno. Ok. Y, o sea, después, como queda, solamente se pone de forma lineal y ya. Claro, y ya, y ya, y ya, exactamente. Después encuentro los medios y ya está listo. Ah, ya está listo. Pero es menos xy al cuadrado y dos xy al cuadrado. Es menos xy al cuadrado y menos xy al cuadrado. Repíteme. Es, o sea, arriba menos xy al cuadrado y abajo dos xy al cuadrado. Sí, arriba, acá tienes que cambiarlo, sí, porque por lo visto estos números no me están dando y entonces hay que cambiarlo, sí, correcto. A ver, ¿ya se pone? ¿Ya se colocó? No. No, no se lo he cargado. Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué bárbaro. Déjeme, vamos a hacer algo muy inteligente. Déjeme ver si puedo salir y volver a entrar. ¿Les parece? Vamos a hacer esta prebita. Ya. Vamos a intentar a ver qué tal. Déjeme, o sea, voy a salir de la reunión, ¿ok? Voy a salir. Este, vamos aquí a, vamos sencillamente a cerrar todo esto porque, por eso es muy claro, vamos a revisar. Voy a volver a ingresar, ¿ok? Ya voy a volver a ingresar. Gracias. 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 Profesor, ¿me escucha? Sí se te escucha, Gabriel, pero yo tampoco escucho al profe. Chicos, ¿qué fue? Oye, estaba buscando el link de esta temporada porque el link el link no estaba en los links que mandaron, ¿no? ¿Qué link? Ah, ya, pero... ¿Ahora qué pasó? Mandaron por el grupo, el grupo de cuarta, por ahí lo vi, porque yo estaba buscando y probando y nada. Gabriel, cuando pase eso, todos los cursos que son la primera hora tienen el mismo link, todos los cursos de la segunda hora tienen el mismo link. Por eso, entré al mismo link que entramos hace rato y bueno, cargaba. No. Aló, aló, ahora sí me escucho. se le escucha. No entiendo, bueno, yo no sé, yo solo sé que envían un horario y debería ser. Ya, de ahí te explico, de ahí te explico, Gabriel. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, ¿ya les carga la imagen? Ajá. ¿No? Sí. No, o sea, está parada, está parada. Sí. Escriba a ver si... Ok, voy a borrar aquí. Ah, no, pero a ver, si no se mueve su mouse. No, se vea quieto su mouse. Sí. Ah, nada todavía. A ver, escriba hola por ahí. Vamos aquí a borrar aquí este chiquitito. Oye, Rodrigo, apaga tu micro. ¿Qué tienes, oye? El agresivo. Sí, ya ahorita estoy escuchando su música. Ah, haciendo b-box. Ya no escuché. Listo. Si se ve el cambio... A ver, Rodrigo, ¿as? No veo ningún cambio. No, por apenas nada. A veces lo veo moverse, pero subamos, pero no veo nada. O sea que se mueve, o sea que falla la intersección. Sí, pero yo lo veo igual. ¿Este qué ejercicio es? Ah, no, ya cambió. Ah, ya cambió. Ahora sí. Ah, listo. aquí, muchachos, aquí abajo, cambiamos los giros, aquí deberían ser menos arriba y aquí dos. A ver, porque dos sería cuatro. ¿Dónde está cambiando? Por menos sería menos tres. Entonces, si tú sumas esto, tú sabes que te da más uno. Lo que quieres, ¿no? Se volvió a trabar. Pero está que se les traba a los demás también, ¿no? Porque no sé si mi termino... Se acaba de volver a parar, nomás veo como... Se demora en formar los números. El tres no lo... Se quedó el cuatro y el tres se quedó como que... A la mitad. A la mitad. Parece un dos. Te repito. Te quedan cuatro... Tres y... Si mi conexión es inestable. Salud, muchachos, salud. A la tres... Rodrigo. Al cuadrado. Es el número uno. Te quedan tres... Yo creo que yo tengo mi audio apagado. Ah, pensé que eras tú. ¿Sí se ve ahora mejor? ¿Sí se ve? Nada, Roche. Profe, nada, la firma está igualito. No es que hayamos planeado esto para no tener clases, jamás. Literal, no se ve. No, es tan inteligente para planear algo así. Yo puedo planear hasta más cosas si quisieras, pero no me... No hay problema, no hay problema, no hay problema. Yo no solamente... No se preocupen, yo voy a hacer un ejercicio. Nuestra revolución humana. Y voy a cerrar el ejercicio porque si no se ve ya es una lástima, pues. Bueno, entonces... Después, nada, les mandaré esto, profe, no sé, o se los grabó en video y ya se acabó. Ajá, mándenos la clase, entonces. No, 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 no es como si de acá afuera ir a montar bicicleta o algo así. Claro, lógico, pues, lógico. Podemos. Mira, la rambla. Mis patines. Cerrada la rambla. Ya llegan. Ya lo canamos. Sé que queda poquito, sé que... La te vendo los que tengo ya. ¿Los míos vamos a jugar básquet? Lo que... Muchachos, por favor. Lo que le quiero comentar ahora, si usted quiere seguir practicando... Yo también quiero jugar. Si usted quiere seguir practicando, le comento que puede avanzar. Ya con esto terminamos, muchachos, la parte de factorización, ¿ok? Ya con esto terminamos, la parte de factorización. Ya acabó el tema. Pruebe, los temas pasados han sido este, Aspa Doble y Aspa Norma, Aspa Doble, Aspa... Tengo que ordenar mis screenshots, son medio... Factor Común, Factor Común... Literalmente he creado un álbum que solo dice aritmética y álgebra. Y ahí las pongo todas. Me gusta. Que si no me pierdo, porque muchas screenshots. Y creo que deberíamos hacer un grupo de WhatsApp para compartir eso, ¿ok? Sí, 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 sí. Haga grupo. Así es más fácil, porque en el grupo de alumnos, en sí, la vida reina... Yo no hablo nada. Sí, Gabriel, pero... Estániendo con ustedes. Sí, bueno, Belén, no, Belén, pura sticker, manda. Listo. el propio Félix, quiero ser al grupo. Si le aconsejo entonces, muchachos, es que... es que bueno, nada, que... Qué bueno que practiquen. Ya con esto terminamos de la factorización. Ya vamos a ver después otro tema la próxima semana. Así que no se preocupen. Si usted ya terminó los ejercicios del libro, ya... Escucha, ¿qué fue? Se volvió a salir, ¿no? Ahora, Rocío, la hospedadora. El profe está mal con él. Ah, no, ya volvió el profe. Ah, ya volvió. el profe. 地jejejejejejejejejejejejejräsielo. Gracias.